No sé si puedo contar esta vaina, pero... Puedes, hoy día puedes hacer cosas que otro día no. Vi gente que conozco que me rodea permanentemente, muy nerviosa, no querían saber nada de, por ejemplo, el partido de Uruguay. A mí no me cuentes de Uruguay, me dijeron. No me cuentes si juega Suárez y si mete gol, o no quiero saber nada de Colombia. ¿Esto fue el aire o fuera del aire? Creo que fuera del aire. Ah, ya. Pero claro, son los nervios previos a la jornada, a una jornada tan importante. Y jugamos bien, o sea, lo bueno y lo malo del partido pasó por Perú, en muchos sentidos, jugamos bien, estuvimos a la altura. Eso me da gusto, más allá de haber ganado. Porque hoy día capaz empatábamos, y empataba Colombia, empataba Chile, y clasificamos igual. O sea, el tema es que demostramos en la cancha, en el resultado, que estábamos preparados para jugar un partido así. Porque lo que vi era un equipo preparado, y eso me encantó. Sí, eso multiplica la alegría, ¿no? ¿Cómo lo ganamos? Sí. El cómo nos permite mirar lo que viene con optimismo. La verdad que sí. Y el cómo... Ay, 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 ay. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Lo que quiero rescatar en este primer análisis, muy corto, si me permiten, es que Perú nos ha vuelto a devolver esa idea que algunos de nosotros teníamos, que el éxito de este equipo, más allá de algunas individualidades, es el colectivo. Y creo que eso es importante, porque nos viene una tarea muy dura. Y esa tarea muy dura la vamos a superar si volvemos a hacer cosas como la que hicimos hoy, en este campo. Buenísimo, buenísimo, José. Gracias. Buenas noches, Diego Revaliati. Lo que debes haber gritado en esta cabina. Felicidades, felicidades por los comentarios, también por lo vivido acá con Gino Bonatti. Y me imagino que estarás feliz, como todos los peruanos. Sí, no, enormemente feliz, porque hoy día fue una fiesta que empezó siendo una fiesta desde las 3, 4 de la tarde, cuando llegábamos todos al estadio y veíamos un estadio nacional desbordante. Lo que vivimos desde temprano, todos en las calles con la gente con las camisetas, y una complicidad que se ha generado entre la gente y el equipo muy, muy grande. El bus llegó 15 minutos más tarde de lo que suele llegar, pero los jugadores y la gente del comandante técnico no se quejó, al contrario, abrazó ese aliento, abrazó ese acompañamiento de la gente, y creo que hoy día todos los peruanos, unidos y juntos, nos hemos dado una alegría enorme. Después habrá tiempo para seguir analizando un partido realmente redondo de la selección, que además encontró la efectividad rápidamente, y eso nos permitió terminar relativamente tranquilos el partido, a pesar de que Paraguay, por momentos, nos llegó a un poco complicar el trámite. Pero creo que, más allá de las actuaciones individuales que hay, y muy altas, lo que dice José Real, hoy día Perú fue un equipazo, fue un gran equipo de fútbol, y jugando de esta manera, seguramente vamos a estar muy cerca de Qatar. Y a propósito de equipos, faltan algunos que son parte de nuestro equipo. Pedro García, seguramente ustedes se deben estar preguntando dónde está Michael Zuccar, también se va a integrar a esta transmisión. En breve, ellos están en algún lugar del Estadio Nacional, así que voy directamente con el señor Zuccar, que debe estar saltando en un pie, debe estar más feliz que Perro con dos colas. Michael, buenas noches. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Re contra contento, re contra contento por el resultado, pero hay factores que multiplican la alegría. Número uno, haberlo ganado con autoridad. Haberlo ganado muy bien, porque esto nos permite pensar en el futuro con optimismo, futbolísticamente con optimismo, con argumentos para pensar que se puede seguir creciendo, que podemos seguir avanzando. Segundo, por cómo disfrutó el público. Una alegría que merecen los peruanos, que soñamos con esto, y que hoy día se juntaron y se unieron otra vez, gracias al fútbol. Ver vibrar al Nacional, ver a la gente ilusionada en las calles, es la felicidad en estado puro, y el fútbol nos permite eso. Y tercero, ver que los futbolistas y esta selección realmente demuestran y transmiten lo que decía Tapia en sus declaraciones. Somos una familia. Verlos celebrar como hinchas, abrazarse como amigos, quererse de esa manera, cantar con los hinchas, de verdad que ha sido algo maravilloso, algo muy especial, que no vamos a olvidar, y que terminó de ofrecernos una jornada de verdad que cuesta describir, que cuesta explicar, pero que nos vamos a llevar y guardar siempre en el corazón. Estoy de acuerdo, Michael, a propósito que mencionaba lo de las calles, hay que reconocer también a la gente en las calles, recibiendo en primer término, en principio a la selección, acompañándola en su traslado de toda la apetituar, con los jugadores en el bus, toda la gente al borde, al borde de la pista, esperando su foto, esperando poder ver a su jugador favorito, esperando gritarle, y mandarle toda la vibra y toda la energía a los jugadores. Eso es plausible, eso es admirable del pueblo peruano, y eso también genera que los jugadores hayan podido llegar a este estadio con esas ganas, con ese ímpetu, con ese coraje, con esa valentía, con el que tenían que llegar al Nacional. Y por supuesto, ahora tuve la oportunidad de volver a ingresar al Nacional, y he visto como todavía hay hinchas saludando y despidiendo a los jugadores uno por uno, y eso es algo que a mí me llena el corazón de dicha. Bien por el hincha peruano, bien, bien, porque tenían que jugar un partido y se lo han jugado, no solo acá en la tribuna, no solo acá en el estadio, desde el hotel, desde la concentración de Perú, bien por el hincha peruano, en las redes sociales, apoyando, motivando, mandando mensajes de buena vibra, mandando mensajes positivos. Deberíamos seguir por esa línea, tenemos que tener ese mismo color, ese mismo tono de hincha, tenemos que tenerlo por muchísimos y muchísimos años, porque estamos haciéndole un gran favor también a nuestro fútbol. José. De acuerdo, yo, bueno, estoy, ustedes saben, al igual que todos nosotros también, muy cerca del hotel, bueno, estuvo la selección, y la verdad yo me he quedado impresionado, ¿no? De hecho, desde mi ventana, podía ver inclusive, vi en un momento un bus, de estos que llamamos Mirabús, de La Franja. De La Franja, que salieron a las dos de la tarde, una de la tarde. Impresionante, te lo juro que... Bien por La Franja también. Sentía una emoción distinta, Algo que no sentía hace muchísimo tiempo, y lo que sí quiero rescatar es que, ahora más que nunca, la, digamos, el público en general, la gente, inclusive los que no vienen al estadio, diría que también esos, en muy grande cantidad, alienta independientemente del resultado. Sí. Alienta porque se siente identificada con algo que para mí une a la gente, y es la blanquirroja. Exacto. Diego. Sí, acá en el estadio vivimos cosas increíbles también, ¿no? Porque nos pasó a los que estábamos en la transmisión, que cuando sale el equipo a calentar, ponen el Contigo Perú, que es algo que pasó en Rusia. Y yo se lo decía a Pedro y a Michael, cuando, porque dejamos el ambiental con Gino, creo que Gino tuvo una gran transmisión, y le mando un abrazo a Gino, estuvo brillante el día de hoy, pero tuvo la feliz idea de decir, bueno, caemos y pongamos el ambiental. Y el Contigo Perú tenía tal nivel de resonancia que bastaba con eso, no necesitábamos hablar. Y cuando termina, los cuatro estábamos muy emocionados, y Gino en un momento me da pase y yo le digo a Pedro, me transporté a Rusia, y con todo respeto por lo que está pasando en esa zona del mundo, y hoy en día hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, me transporté al 2018 en Rusia, cuando los que tuvimos la suerte de estar en Sarans, de estar en Caterimburgo, de estar en Sochi, y yo no quise decir, me transporté a Sarans, porque como en Sarans perdimos 1-0 con Dinamarca, ¿tú sabes cómo soy? Dije, me transporté a Rusia en general, como concepto, ¿no? Y se sintió eso, el Contigo Perú es el himno de la selección, es el segundo himno nacional, y es algo que nos une a todos, es una letra que además nos ha terminado de unir como país en muchos sentidos, que es algo que nos falta mucho, porque ha llevado la música criolla a generaciones que no la tenían registrada, la música criolla, y hoy en día veías a todo el estadio cantando una canción, y a los jugadores al final del partido que también se volvió a cantar, entonces los peruanos unidos hemos logrado algo muy importante, falta un paso, un paso muy difícil y un paso que tenemos que encarar con la seriedad que esta selección siempre encara a los partidos, yo solamente quiero dejar una estadística para la reflexión, faltando seis fechas, la selección perdió en Buenos Aires el día que Yoshi falle el penal y perdemos 1-0 con Argentina, y éramos novenos, y Gareca dijo que íbamos a estar bien, bueno, desde ese partido se jugaron seis fechas más, por lo tanto 18 puntos más, Perú ganó cuatro, empató uno y perdió uno, con esos 13 puntos es que hemos logrado terminar, pasar de novenos a quinto, ¿no? Sí, una jornada, una jornada que ya habremos de hablar del partido, pero qué tensión la que hemos vivido el día de hoy, qué tensión, supe de varios que estuvieron mal en el estómago en la mañana el día de hoy, déjalo ahí, y sí, no, te digo la verdad, es la verdad, y quién no ha vivido un día justamente tenso, de ansiedad, desde que amaneció, porque es una jornada diferente, porque era del todo o nada, hubiera sido horrible hoy día no ser quintos, horrible, no quería ni pensarlo, de hecho no lo pensé, porque si me ponía a pensar, yo también me maloraba el estómago, es psicosomático, claro, te sientes mal, piensas mal, te ataca alguna parte del cuerpo, hubiera somatizado eso, hubiera somatizado justamente la preocupación, y es verdad, habíamos hecho tantas cosas buenas en la eliminatoria, habíamos tenido la recta final que hablaba Diego justamente con un levante impresionante, con muchos partidos, con mucho mérito defensivo, ¿no? En toda la recta final nos han hecho un gol nada más, la recta final, salvo el partido de Brasil, que es un partido contra un equipo de otro planeta, ese ni lo cuento, pero el resto de partidos, un gol en contra máximo, y Perú había tenido méritos defensivos para pensar que el día de hoy, si lo hacíamos bien, podíamos pasarla con tranquilidad, en defensa, y fue que lo pasamos ordenados en defensa, más allá de ese par de incendios que apagan entre una vez lo hizo Tapia, otra vez lo hizo Calens, otra vez lo hizo Zambrano, incendios que se apagaron, pero bueno, es parte del juego apagar incendios, y arriba afloró el talento, afloró el fútbol, que estábamos en capacidad de hacer aflorar, y ganamos bien, entonces se terminó con ese resultado de 2-0, y con la actuación de Perú el día de hoy, una jornada de mucha, mucha lo confieso, abiertamente, ansiedad, ayer, eso sí, no sé si puedo contar esta vaina, puede, hoy día puedes hacer cosas que otro día no, vi gente que conozco que me rodea permanentemente, muy nerviosa, no querían saber nada de, por ejemplo, el partido de Uruguay, a mí no me cuentes de Uruguay, me dijeron, no me cuentes si juega Suárez y si mete gol, o no quiero saber nada de Colombia, ¿esto fue el aire o fuera del aire? Creo que fuera del aire, pero claro, son los nervios previos a la jornada, a una jornada tan importante, y jugamos bien, o sea, lo bueno y lo malo del partido pasó por Perú, en muchos sentidos, jugamos bien, estuvimos a la altura, eso me da gusto, más allá de haber ganado, porque hoy día capaz empatábamos, y empataba Colombia, empataba Chile, y clasificamos igual, o sea, el tema es que demostramos en la cancha y en el resultado que estábamos preparados para jugar un partido así, porque lo que vi era un equipo preparado, y eso me encantó. eso multiplica la alegría, ¿no? ¿Cómo lo ganamos? Sí. El cómo nos permite mirar lo que viene con optimismo. La verdad que sí. La verdad que sí. y el cómo ahora lo vamos a ver, justamente, porque aquí tenemos, queridos amigos y amigas de Al Ángulo, el resumen padrino BTR de este Perú 2 Paraguay 0, en la voz del gran, del único, del inigualable, Diego Rebagliati. Sí, conmovedor el himno, Daniel Adancur, cantó el himno, Franco, no sé si estuviste al tanto. Familia, Daniel Adancur. No tapen. Extraordinaria. Esa soy yo. Empezó Perú con una víncula muy prendida, las tres primeras acciones del partido lo tuvieron a Lucho de protagonista, y de hecho, en esta que arma una pared con la Padula y con Flores, si el Oreja la estira para Ayotum para Cueva, hubiera sido la primera situación de gol. Y ahí ya había una señal de algo que Pedro marcó en el inicio, acertadamente, que es Cueva va por derecha, Flores va por izquierda, pero eso duró nada. Eso duró apenas unos minutos. E inmediatamente viene esto, ¿no? La salida, encontrar a Cueva en esa zona y lo que hace Cueva acá es magistral, José, te la dejo toda porque ese pase de tres dedos es sensacional. Extraordinario. Sí. Eso, es un pase con la parte externa del pie y además la Padula marca muy bien el pase, ¿no? Marca muy bien el pase. Que bien se desmarca, ¿no? Sí, y claro, obviamente el central también comete un error, ¿no? Porque pierde la referencia y la pelota le queda atrás a la Padula y la manera, digamos, un poco ortodoxa en la que define, pero hace lo correcto porque no tenía otra opción. No, y además lo que hace es define derecha que no es su pierna más hábil, pero... Pero alta le queda la pelota, ¿no? Y el destino, y acá Pedro te doy pase a ti, nos hizo un guiño, ¿no? Porque podía ser palo y palo, podía ser palo y fuera y es palo recorre la línea y como diciéndole, voy a decir la palabra, cachosamente a la gente del bar, a ver, anulen este, pues, ¿no? O no cobren este, ¿no? Sí. Porque coqueteó la pelota con la línea, ¿no? Es verdad, un coqueteo también con el destino, como decías, y también el recurso a la Padula porque él remata, si bien gana la podizó muy bien, remata incomodísimo, súper incómodo y a pesar de eso, con la jerarquía que tiene la Padula, con todo lo bueno que es, consigue el 1-0, tranquilizador. No era igual el gol rápido que el gol después. Este fue un susto. El gol rápido nos dijo, ¿sabes qué? Hoy día es una jornada para ustedes. Remata incómodo también porque es zurdo, ¿no? Es muy zurdo la Padula. Esto fue un susto. Esto fue un susto porque este fue de los pocos errores que cometimos y en el segundo tiempo lo corregimos, que era jugar la pelota mucho para atrás. A veces por asegurar el juego, terminábamos intentando darle la pelota a Alessa y en esa se equivocó Yoshi y estuvo cerca el empate de ellos rápidamente, que hubiera sido terrible. En esta se equivoca la Padula, más bien, porque si él va con la cabeza, él va con la cabeza le hace el gol y por eso se lamenta tanto. El centro de Yotun es buenísimo. Yotun y Trauco estuvieron muy bien y él la mide mal. No mide el bote bien. Era difícil, tampoco era tan sencilla, pero claramente fue una situación clara. Perú estuvo incómodo del partido durante algunos minutos, incómodo, pero no es que Paraguay haya generado peligro. El resumen a veces te dice mucho, estos eran los minutos donde nos sentíamos que Paraguay estaba a hacer que esté la amarilla que se gana la Padula, por si acaso la Padula no tenía amarilla, no tenemos ningún jugador suspendido para el repechaje. La Padula, porque no tenía opciones de pase, se gana la amarilla, la termina perdiendo porque creo que Perú en los primeros 20, 25 minutos corre tanto y mete tanta intensidad que después era como natural que se tomara una pausa en el partido. Empezamos a perder divididas, perdimos también un poco de claridad, nos interceptaron algunos pases, pero no es que Paraguay haya sido peligroso o haya justificado un empate. Hoy día fue el mejor advíncula del que yo tenga en memoria. Te lo digo, en la selección eliminatoria, a partidos decisivos, un advíncula a este nivel, si lo tuviésemos siempre, mira, sería una diferencia muy importante. Y acá viene el segundo gol, Silva rechaza, Jotun recoge el mismo córner, el centro de Cueva y acá presten atención, hagan silencio y miremos, mira, Cueva hace un sombrero, la cabeza se la da a Flores y lo que hace Jotun es sensacional. Es un golazo, un golazo que se ensucia porque la toca el arquero, pero como concepto, el atrevimiento de Cueva para meter un sombrero, llevársela con la cabeza y después el centro de Flores y el momento psicológico del gol, faltando 5 minutos para terminar el primer tiempo, fue contundente. Pero sobre todo quién mete el gol, porque es un jugador que últimamente venía siendo discutido, se hablaba mucho de que no estaba a su nivel, que tenía que mejorar, se discutía inclusive su presencia como titular y mira lo que hace. Ojo que también es un recurso propio de la impronta de Yoshi porque la bola se le desvía y él cuando la ve muy atrás dice voy a sacar esta herramienta. Tiene mucha calidad. Igual todavía pienso que Jotun nos ha ofrecio, hoy día jugó muy bien, pero nos ha ofrecio mejores jornadas y estoy seguro que puede alcanzar ese nivel jugando un poco más seguido. Pero esto es Perú, lo que quiero decir con esto es que los jugadores que tienen este tipo de capacidades en algún momento te la pueden mostrar, entonces uno puede pensar ok, no, lo saco, pero tiene esto. ¿Qué quería hacernos el VAR en ese jugador? La posición de Flores, pero Romero sale tarde, ahí la vi, Romero sale tarde, este es increíble que no sea el tercer gol, es inmediatamente después la paula cabecera al palo, es el palo y Calens, se le mueve el arco, porque si Calens la cabecea recta la mete, la quiere mover un poquito y en la siguiente nos pegamos un susto importante, esto hubiera sido terrible que termine con un gol de Paraguay porque entre Galens y Calens no hablan bien, por suerte la pelota va afuera, porque Galens no llega, es corner, si la pelota va en dirección al arco, termina adentro. Las únicas dos que generó Claras Paraguay fueron a partir de errores de Perú, el de YouTube, el pase atrás y este de aquí, después, tuvo aproximaciones, pero jugadas peligrosas, estas. Claro, es que no lo miró, las imágenes son claras, no lo miró. Ni tampoco le habló. Correcto, no lo miró y eso es, sí. Ahora, pero nuevamente, tú te imaginas la charla del medio tiempo como fue el primer tiempo, o sea, Gareca yo visualizo, especulo que lo que tiene que haber hablado en ese momento estaba vinculado a, a simplificar algunas jugadas que creo que nos complicamos también, si vemos el lado malo, nos complicamos algunas jugadas que pudimos resolver más simplemente. Pero era difícil jugar mejor, o sea, más allá, es difícil sostener 45 minutos de un nivel muy alto. Gareca se molestó mucho cuando en el segundo tiempo él entiende que Cueva en dos jugadas no hizo lo que pedía la acción. Exacto. Sabiendo que Cueva podía hacer lo que pedía la acción. Pero no solamente eso, Michael Cicueva, sino que Cueva estaba golpeado del tobillo y empezó a quedarse con la pelota más tiempo de lo necesario invitando a que le peguen, lo cual era una provocación innecesaria. Después nos volvimos a pensar, este señor hizo un partido, Renato Tapia hizo un partido. Una serie. Pero ya viene jugando bien. Yo creo que Tapia está en el top 3 de la fecha doble cerrado. Sí, sí. Cerrado. Lo de Renato fue sensacional y el pie, el guante que tiene trauco para meter centros. Hoy día se lució. Hoy día ha habido de ese tipo de centros cruzados que tres o cuatro pero clarísimos. Hay un gran mérito en Perú, un gran mérito en Perú de haberlo empezado ganando tan rápido y que Paraguay no haya tenido mayores chances de gol. Porque una cosa es que Paraguay no tenga chances de gol y tú encuentras el tanto en la diferencia en el minuto 60. El partido de Galés es un partido normal, ¿no? Ahora, si Mertes el primer gol tan rápido y el rival que te tiene que empatar y que busca empatarte, sí, tiene la pelota, te incomoda, pero no te genera chances, es un mérito adicional. Pero nuevamente, ayer hablábamos de eso de jugar bien, ¿no? Y jugar bien es defender bien siempre. Partamos de eso, ¿no? Y Perú no hoy, sino hace mucho rato se viene defendiendo bien. Lo marcábamos recién en la estadística. Un gol como máximo en los últimos, en la última serie de seis, siete partidos. Y además de eso, este, Galés nunca es, esto es que se entienda bien, nunca nos tiene que salvar. Se tapa la de gol, ¿no es cierto? Salvo en Caracas, ¿no? Este iba a ser un golazo. Este iba a ser un golazo. En Caracas la del penal, claro. Este iba a ser un golazo porque tuvieron mucha paciencia. Parece que en un momento Christopher González la hace muy lenta y encuentra Trauco, Trauco encuentra Cueva y la salva Silva. Sí, la toca. Si Silva no le mete el dedo, esa pelota entra. Exacto. Cae el estadio. Cae el estadio por el momento, por la jugada. Además es una jugada muy peruana, ¿no? De esas que el hincha peruano disfruta un montón. Y en el contrabolpe viene una de las acciones más conmovedoras del partido. Observen a Callens. Un futuro enorme. Debutó a los 15 años. No solamente lo alcanza, sino lo mueve lo justo para que un árbitro como Rapalini, que no cobra cualquier cosa como foul, lo toca apenas. En Ciso se da cuenta que Callens lo va a pasar y después trata de vender el foul. Pero fue... El estadio se paró en ese momento. Después vinieron los cambios y simplemente dejar pasar el tiempo, ¿no? La eliminatoria de Cueva para Rusia fue buena. Muy buena. Esta fue... Esta es mejor. Este es sensacional. Este es incluso mejor. Para no perdamos de vista lo que me parece fundamental, un jugador esencial para Perú como Carrillo no estuvo hoy. Y sin embargo, Perú pudo ganar. Totalmente. Buen punto. Entonces, eso creo que hace que esto tenga probablemente también más mérito y que nos deje también tranquilos de cara a lo que viene. Tío, tocas un punto clave, porque estamos... ¿Qué hora es? Son las 11 de la... ¿Qué hora es? 10 y 35. Todavía no... Primera vez que hablamos de Carrillo. ¿Y yo? Sí. Y eso es una gran señal. Primera vez que hablamos de Carrillo. Y ojo, me encantó la posición que le encontró esta de Valera podría haber sido el tercero también. Creo que hay dudas. Si él en primera la tira al arco, hubiera tenido más opción. Pero se da cuenta un poquito tarde de la jugada. De todas maneras, un buen movimiento. Le faltó instinto, instinto goleador, ¿no? A esa altura del campo. Me gustó la posición de Flores, porque Flores no jugó de extremo. En retroceso sí, cuando tenía que retroceder sí, pero en ataque jugó delantero. O sea, jugaba cueva 10 metros más atrás que Flores, cueva organizando y Flores acompañando a la Padula para que la Padula no quede muy solo. Y eso creo que habla también de la creatividad y de la capacidad de Gareca de encontrarle roles a los jugadores. Es algo de lo que se habla mucho hoy en día, José. Que ya no existe tanto esto de es delantero, es volante. Los futbolistas hoy en día tienen un rol determinado. Sí, a mucha gente que le gusta mencionar el tema este de Guardiola, ¿no? Como el City. Él suele decir esto, en el último tercio que los jugadores tengan esa libertad para poder desarrollar su creatividad. Y en ese, si quieres, orden anárquico que le llama a él para que puedan dar lo mejor que tienen. Y creo que eso en Perú en parte se ve. O sea, tú no puedes decir, no, este jugador ocupa solamente esta posición. De hecho, hasta cuando Carrillo juega también ocurre. Intercambio en posturas, a veces inclusive Carrillo está parecido de nuevo. O sea, quiero decir, esto es uno de las, o este es una de las variantes que hace que Perú en ataque sea bastante peligroso, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Me gustaba también, si bien la alegría, ver a los jugadores contentos, hay cierta tranquilidad también porque todavía falta un partido. A diferencia de lo que nos ocurrió cuando terminamos empatando con Colombia para el Mundial pasado. Fue más dramático. Fue dramático, todavía hay muchos jugadores que no entendían en cancha qué es lo que estaba ocurriendo con los demás resultados. Hoy ya teníamos un poco más claro qué es lo que teníamos que hacer y lo que teníamos que hacer era ganar. Y ahora también los jugadores están con esa sobriedad de que falta un partido y que todo en el fútbol puede pasar, pero se sienten seguros de sí mismos. Permíteme profundizar un poco también porque de repente, no sé, ahí me quieren acompañar, no sé, algunos de ustedes, en el tema Carrillo porque a mí me parece súper interesante. No sabemos al día de hoy, deseamos todos de corazón que se recuperen lo más pronto posible y que estén en el repechaje. Que pueda llegar. Pero si no está, entender que Perú tiene, ya lo he demostrado con creces, variantes para poder asumir partidos de suma importancia. Entonces, vamos a seguir confiando en los que de pronto, generalmente, no están de titulares. Creo que Perú tiene variantes para poder hacer frente a una eventual ausencia de Carrillo. Y lo otro que yo quiero resaltar, porque el primero que se lo escuchó decir, a lo mejor alguien lo había señalado antes, pero entre nosotros, lo dijo Michael en una oportunidad cuando dice, ojo con Perú que tiene un equipo con muchos partidos internacionales encima. Y hoy, los tiraron sobre la cancha. No hubo un futbolista, incluso con un Sergio Peña, muy superado con relación a sus últimos partidos y aún sabemos que a Peña le podemos pedir más, pero creo que estuvo a la altura de lo que el partido pedía. Ayer hablábamos de la importancia de que Peña y Otún crecieran con relación a los últimos partidos y crecieron y mucho, pero creo que no hubo un futbolista de la selección que tú dices, no, este está nervioso por la circunstancia que le toca, este no está preparado para el partido que le toca. Después pueden haber actuaciones que a uno le gusten más o menos, pero digamos, en términos de estar mentalizados y claros y convencidos del partido que tenían que jugar, no hay forma de que los 70, 80 partidos internacionales... De esa tranquilidad, que de repente alguien lo puede haber mal interpretado, pero en realidad es tranquilidad, porque confías en lo que haces, tienes esa convicción. Y finalmente para pasarle la pelota a Pedro y a Michael, bueno, nuestra selección terminó jugando con su esencia sin perder el estilo de juego que venía teniendo, ¿no, muchachos? Y eso nos pone contentos también. Sí, pero dimensionando que fue fundamental el día de hoy eso, bueno, también fue igual en Montevideo y también fue igual en Barranquilla y también fue igual en Buenos Aires y en todos los partidos que Perú jugó últimamente ha tenido ese aplomo para enfrentarse a la gran cita, ¿no? O sea, y los partidos de local que fueron extremos acá en Lima ha tenido aplomo para jugar esos partidos. O sea, no ha habido, más allá de que algunos matices hay, uno jugó mejor, el otro jugó no tan brillantemente, lo que ha habido siempre ha sido aplomo. Tú puedes jugar un partido mal algún día que estás poco lúcido con la pelota y sin embargo tener aplomo para enfrentarte a ese partido que estás jugando mal. Entonces, son cosas diferentes y yo creo que eso hoy día pasó, pero no de casualidad, viene pasando hace mucho rato. Hoy día Zambrano cumplió su partido número 60, 60 con la camiseta de Perú y los únicos que tenían menos de 60 partidos del 11 titular eran Callens y Peña. Estamos hablando de, con diferencia a la selección de Sudamérica y la Padula, ¿no? Y la Padula, tiene razón. Con diferencia, la Padula cumplió su partido 20, ya está en el 20. Ya está en el 20. ¿Sabes qué me dijo Peña? ¿Saben qué me dijo Peña ahora? Acabado el partido. Me dijo, no me la quiero perder porque la vez pasada él fue a Austria a la Concepción Premio Mundial y un día cuando Guerrero se sumó al plantel tenía que salir uno. El famoso brujo de Cartagena. ¿Puedo hacer la nota? Claro. ¿Puedo hacer la nota? Claro. Yo me acuerdo de la nota que le hizo Michael en Schoens. En Schoens. Se pronuncia así, ¿no? Sí. Algo así. ¿Regresarías alguna vez a escribir un libro o ya no? A morir. A morir. Pero este... A ver, sí. Pero, o sea, a eso decía Peña hace un ratito nada más fuera de micrófono. No me la pierdo. O sea, no me la puedo perder. No se me borra el día que no pude seguir. O sea, me lo dijo así... La tenía vivita. Ya me pasó esa vez, ahora no me puede pasar. Le dolió en el alma. Claro. Michael, un detalle curioso de lo que dijiste de Zambrano. Zambrano fue el primero en debutar en esta selección. De todos los que juegan hoy en día, el primero que jugó en la selección fue Zambrano. Por lo tanto, si Zambrano no hubiera tenido esos baches en los que estuvo fuera de la selección, probablemente sería el que tendría más partidos. Y es Yotun con 117. Está a 11 del chorri de ser el futbolista con más presencias en selección. ¡Gol! ¡Gol! ¡Soy este momento! Yoshi Yotun dice Perú 2 Paraguay 0 Seguimos con mil en las clasificatorias. ¡Agera Julio!